Llegó el momento de juntarte a ti, yo muero por tu amor, te quiero para mí. Y entre más pasa el tiempo, yo quiero tu amor, sigo esperando el momento por tu corazón. Y entre más pasa el tiempo, yo quiero tu amor, ay, yo no sé, yo no sé, si tú me quieres mujer, cuando quisiera tener tus dulces labios de miel, ay, yo no sé, yo no sé, si tú me quieres mujer, cuando quisiera tener tus dulces labios de miel. Ay, esta noche de fiesta, tú y yo solos hasta que amanezca, yo soy tuyo, tú eres mía, en esta noche de fantasías. Yo te quiero contar un secreto, mamá, quiero ser más que tu amigo, no te hagas la loca, solo vente pa' acá, que esta noche te vas conmigo. Si tú quieres esta noche sentimos pasión, yo te voy a enamorar, yo te voy a llevar, si tú quieres esta noche sentimos calor. Yo te quiero llevar, yo te quiero traer, yo te quiero traer, entre más pasa el tiempo, yo quiero tu amor, sigo esperando el momento por tu corazón. Y entre más pasa el tiempo, yo quiero tu amor, ay, yo no sé, yo no sé, si tú me quieres mujer, cuando quisiera tener tus dulces labios de miel. Ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé, si tú me quieres mujer, cuando quisiera tener tus dulces labios de miel. En esta rumba, bajo la luna, quiero gritar como tú, ninguna, y te quiero, quiero, tú eres mi anhelo, el SH siempre es dinero. Con la botella en la mano, voy a gritar que te amo, porque celebro este carnaval, el SH no va a parar. Con la botella en la mano, voy a gritar que te amo, porque celebro este carnaval, el SH no va a parar. Y entre más pasa el tiempo, yo quiero tu amor, ay, yo no sé, yo no sé, si tú me quieres mujer, cuando quisiera tener tus dulces labios de miel. Ay, yo no sé, yo no sé, si tú me quieres mujer, cuando quisiera tener tus dulces labios de miel. Chaco, JV, Guality, Digital Records, Chino, mucha carina musical.